¡Ah! ¡Sugui! ¡Subarashii! Escucha güey, tú no puedes hablar japonés porque ves anime, ¿ok? Ego kawa karimase Ok, te viste todo One Piece en una semana Aún así, no puedes hablar japonés ¡Vaca! Escucha güey, si no dejas de hablar japonés Voy a tomar medidas drásticas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suna! ¡Más acá! ¡Sadestro! ¡Bakibono! Si vas a estar jugando, juega con tu estúpido trasero Para de hablar el jodido japonés ¿Nani? ¡Di nani otra vez! ¡Di nani otra vez! ¡Hijo de la gran puta! ¡Te reto, motherfucker! ¿Nani? ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Yare, yare, no sé! Te gusta hablar mucho japonés Sayonara 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 Mate, mate, mami ¿pg? Tampoco deệne